Ya os he traído aquí al canal anteriormente algunos de estos ¿Y qué es eso? Son mini PC, ordenadores muy chiquitines Estas cajitas que podemos colocar en cualquier sitio Y que cada vez están irrumpiendo más en lo que son hogares y empresas Porque son súper potentes, ocupan muy poco espacio Y nos permiten reutilizar teclados, ratones y pantallas que tengamos en casa Es lo que digamos la evolución de estas torres de PC Que ahora mismo prácticamente se están quedando únicamente para el mercado gaming Pues en este caso os traigo este mini PC de Billing, el EQR6 Un mini PC súper interesante con unas prestaciones muy buenas Y un mini PC del cual os voy a contar cuáles son todas sus características y funcionalidades Así que nada, si queréis saber cómo es este mini PC de Billing No os perdáis el vídeo Bueno, ahora que ya hemos visto lo que nos incluye En la caja este mini PC que como habéis visto es bastante sencillo Vamos a ponerlo en marcha y vamos a comentar cuáles son todas sus funciones características Y todas aquellas cosas que os sirvan por si queréis haceros de este ordenador o de uno del estilo El Billing EQR6 cuenta con el procesador AMD Ryzen 5 6600H Un chip con 6 núcleos y 12 hilos que va a permitir manejar tareas intensivas de manera eficiente Con una frecuencia base de 3,3 GHz y un máximo de 4,5 GHz en modo turbo Que va a ser adecuado para qué? Para un montón de cosas El Billing EQR6 está equipado con la tarjeta gráfica AMD Radeon 660M integrada Que permite un rendimiento gráfico adecuado para diversas aplicaciones Tarea de diseño y edición básica Para juegos casuales Aunque no esté diseñado para juegos avanzados La Radeon 660M ofrece una experiencia decente en títulos menos exigentes O en configuraciones gráficas moderadas Además, soporte multimedia Si bien no está optimizado para gaming Su GPU cumple para las aplicaciones que requieren una capacidad gráfica básica Como por ejemplo aplicaciones tipo Plex Y como no, aplicaciones de plataformas multimedia Como Amazon Prime Video, Netflix, etc Este mini PC viene con un SSD NVMe de 500 GB Que asegura un rendimiento rápido en el acceso a archivos Y tiempo de arranque muy muy rápidos también Además, nos permite mejorar el almacenamiento Ya que podemos actualizar el SSD hasta 2TB Con un proceso muy sencillo de realizar El Billing EQR6 cuenta con una serie de opciones de conectividad Que lo hacen versátil para diferentes escenarios Tiene Wi-Fi 6E Que proporciona una conectividad más estable y rápida en redes sobrecargadas Viene con Bluetooth 5.2 Que es ideal para periféricos inalámbricos como teclados y ratones Bluetooth Ya que permite conexiones estables y eficientes energéticamente Dispone de puertos USB A y USB C Ofreciendo velocidades de transferencia de hasta 40 GB por segundo Además de soporte para monitores y otros periféricos de alta velocidad Y como no, viene con un puerto Ethernet Gigabit Una opción sólida para quienes preferimos conexiones cableadas Que nos dan una mayor estabilidad y baja latencia En aplicaciones que requieren bastante ancho de banda Como os comentaba, el Billing EQR6 destaca en tareas multimedia Debido a la combinación de su procesador y la GPU integrada Ofreciéndonos un rendimiento óptimo en varios escenarios En edición de vídeo, la capacidad de manejo de proyectos de edición de vídeo Es fluida con resoluciones Full HD Y su rendimiento permite tiempos de renderizado aceptables Para creadores de contenido Ideal para consumir contenido multimedia sin interrupciones Con lo cual lo convierte en una opción adecuada Como estación de entretenimiento compacta Y gracias a su 16 GB de RAM Nos permite trabajar en varias aplicaciones multimedia al mismo tiempo Sin sacrificar su fluidez Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos Y no estáis suscritos al canal Y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo A seguir trayendo contenido como este para vosotros Y es que no os cuesta nada, es totalmente gratuita Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí En la parte inferior del vídeo Y hacer clic sobre él Y ahora sí, continuamos hablando del Billing EQ R6 Está equipado con un sistema de refrigeración eficiente Que garantiza un rendimiento sostenido sin sobrecalentamiento El ventilador activo mantiene la temperatura del sistema controlada Incluso bajo cargas intensas Y además es lo suficientemente silencioso Para no ser una distracción en situaciones normales Dispone de gestión térmica inteligente El sistema ajusta la velocidad del ventilador En función de la carga de trabajo Asegurando una operación silenciosa Cuando se ejecutan tareas ligeras Y aumentando el flujo de aire durante las tareas exigentes La estructura interna del mini PC Está diseñada para maximizar la disipación del calor Evitando la acumulación de temperatura en componentes clave Una de las ventajas del Billing EQ R6 Es la facilidad de acceso a sus componentes internos Lo que permite realizar mejoras y ajustes con facilidad Podemos actualizar la memoria RAM El mini PC viene con 16 GB de RAM DDR5 Pero es posible expandirla hasta los 64 GB Lo que permite manejar tareas más demandantes Tenemos acceso a almacenamiento y otros componentes Gracias a su diseño compacto y potente rendimiento El Billing EQ R6 es perfecto para oficinas Espacios de estudio y uso doméstico Su pequeño tamaño permite integrarlo fácilmente en cualquier escritorio Mientras que su bajo nivel de ruido lo hacen adecuado para entornos tranquilos como oficinas o aulas El rendimiento del sistema es suficiente para manejar herramientas de oficinas, videoconferencias y plataformas de colaboración como Zoom o Microsoft Teams El dispositivo también está optimizado para ser eficiente en el uso de energía Lo que es beneficioso en entornos donde el ahorro energético es un factor importante Y más teniendo en cuenta los precios de la electricidad que tenemos hoy en día Así, el Billing EQ R6 se destaca por ser una solución versátil Que combina potencia, tamaño compacto y eficiencia energética Ideal tanto para tareas cotidianas como para aplicaciones más demandantes en productividad multimedia Y todo ello, como no, con un precio bastante comedido Y con la posibilidad de reutilizar monitor, teclado y ratón de los que ya tengamos en casa Haciéndonos más económico la integración de este mini PC en oficina o en casa Bueno, ¿qué ha parecido el Billing EQ R6? Un producto bastante interesante y sobre todo un detalle que me ha gustado mucho Que no he comentado en el vídeo Es que la fuente de alimentación vaya integrada dentro del propio PC Con lo cual únicamente nos trae un cablecito para enchufárselo y conectarlo a la corriente Y nos quitamos el mamotreto este de adaptador de corriente que siempre tenemos por ahí encima y tal Es algo súper interesante, sobre todo para ocupar todavía menos espacio Y hacer un producto, si cabe, mucho más discreto y funcional Comentaros también que en la web tenemos este modelo con otros procesadores más avanzados Digamos que este sería la entrada a la gama de estos mini PC Pero por supuesto hay procesadores para juegos mucho más pro y para hacer tareas mucho más complejas Que requieran un procesamiento y una máquina más potente Es por ello que os voy a dejar toda esa información y enlaces de compra en las notas del vídeo Aún así si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis Me lo podéis escribir en los comentarios de este vídeo Que yo gustosamente atendré vuestras peticiones Y nada más, si os ha gustado el vídeo Dadle un buen me gusta y suscribiros al canal Marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo Os llegue una notificación al teléfono móvil Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta entonces, un saludo ¡Suscríbete al canal!